En el marco de la convocatoria Ronda Siempre en la Educación Inicial Río Negrina estamos invitando a todas las instituciones de educación inicial de la provincia a ser parte de esta propuesta de cara al 28 de mayo, que es el día de los jardines de infantes y de las docentes y educadoras de educación inicial. La idea es que siempre la ronda nos encuentra, creemos que armar rondas es armar lazos, creemos profundamente en esta forma de encuentro en las instituciones, así que invitamos a que los niños, niñas, docentes y familias puedan hacer registros fotográficos de estas instancias de encuentro y las envíen a la dirección inicial, que junto con la dirección de artística estamos esperándolos para generar una propuesta jurisdiccional en la que visibilicemos todas las instituciones de educación inicial de la provincia. La idea es que la ronda siempre es una propuesta lúdica de encuentro, es una propuesta pedagógica, la elegimos, la privilegiamos en la educación inicial y también hemos generado una instancia de rondas literarias, van a estar recibiendo todas las instituciones de la provincia, una colección de libros de literatura infantil realmente que valoramos muchísimo para que también pueda generarse en clave de alfabetización cultural un encuentro junto con las familias. Como siempre, creemos profundamente en la crianza compartida. La propuesta se abrió a partir del 10 de abril y esperamos los registros fotográficos hasta el día 10 de mayo para encontrarnos luego en este día tan especial que es el 28 de mayo con esta posibilidad de compartir y mostrar todo ese registro audiovisual de toda la provincia.